Otro sistema, que es 2X más 3Y más 5Z igual a 1, 5Y menos Z igual a 1, y 2X más 8Y más 4Z igual a 2. Pues aquí me voy a ir quitando. Tampoco hace falta que sea uno. Si yo me doy cuenta, voy a restar la tercera menos la regla. Esta la tengo ya pituita. Esta menos esta, 0 y 5. y ahora si resta esta menos esta te queda una que es todo cero eso significa que es un sistema compatible indeterminado si te saliera un número aquí sería incompatible y no se podría hacer entonces yo lo que hago es lo pongo 2x más 3y más 5z igual a 1, lo pongo normal 5y menos z igual a 1 y le llamo a z lambda si z es lambda yo creo que lo tiene bien tendré que mirar si z es lambda me queda que 5y menos lambda es igual a 1 por tanto y es igual a 1 más lambda partido 5 y ahora tendré que despejar la x que es un poco coñazo pero bueno 2x más 3 por y más 5 por z que es lambda es igual a 1 hago el mínimo de un múltiplo que es 5 y me queda 10x más 3y más 3y más 25 lambda es igual a 5 y de ahí 10x e 2 menos 28 lambda y aquí es igual a 2 menos 28 lambda a partir de 10 2 menos 28 lambda y aquí es igual a 2 menos 28 lambda partido de 10 a partir de 10 6 9 10 11 11 11 12 12